Sucesos importantes de la historia, momentos que perduran en la memoria de la humanidad, acontecimientos. Estados Unidos, Centro Médico de Michigan, enero de 1988. Especialistas en medicina regenerativa exponen sus resultados investigativos. Señores, el doctor británico Patri y yo hemos realizado experimentos durante años sobre la reproducción humana artificial. Algunos fundamentos de esta cuestión los puede señalar mi colega. Gracias, profesor Edward. Partimos del hecho de que uno de cada siete matrimonios en el mundo presentan problemas de infertilidad. Y con el tratamiento a las parejas que tienen trastornos de infertilidad, más de tres millones de niños han nacido tras la aplicación de las técnicas de fertilidad. Ese resultado tiende a incrementarse ante el imperativo social y el poderoso deseo de tener descendencia. Por ello, se viene desarrollando el proceso de la fecundación in vitro. Muchos procedimientos se realizan con óvulos donados o espermatozoides en bancos de semen, para que las mujeres puedan tener hijos cuando estén en mejores condiciones de atenderlos. Doctor Patri, pienso que es interesante presentar uno de los logros alcanzados. Por favor, acérquense. Aquí está la niña Lois Brown, acompañada de su madre. Hace diez años, esta niña fue la primera bebé probeta del mundo. Sí, pude tener a mi hija gracias a la técnica de reproducción asistida, y también gracias a estos magníficos especialistas que lo hicieron posible. Es maravilloso saber que tanto aquí como en muchas partes del mundo, la ciencia y la técnica han logrado ayudar a parejas estériles y a resolver la necesidad humana de reproducirnos. Quiero terminar nuestra exposición confirmando la noticia recién divulgada sobre el primer nacimiento múltiple de niños concebidos por fecundación asistida. Un trascendental hecho científico-técnico propio de la reproducción in vitro, constituyó el nacimiento de los primeros quintillizos probetas del mundo, el 12 de enero de 1988. Acontecimientos es una realización del grupo dramático Hugo Hernández de Radio Santispíritus, con las grabaciones de Holguita Hidalgo. Musicalización y sonido, Elisabel Gómez. Efectos de estudio, Yosday García. Asesora, Lídice Palmero Ríos. Escribe Armando Rodríguez Recio. Dirige Rafael Orellana. Actuaron Manolo Ramos, Carlos Alberto Valdivia y Lidisbel Rosado del Sol. Narrándoles Ernesto Valdés.